Porque yo veo a los patarucos, más patarucos que nunca. A los patarucos fantasmas. Porque nunca están, pero de repente aparecen. Y le andan escribiendo, presidente. Sí. Algunos tweets. Me invitan a debates. Yo... Yo traje esto que tengo aquí. Porque es la única forma de uno encontrárselo entre el pueblo a ellos. Aquí traje cuatro patarucos de los nueve. Pero prometo que los voy a nombrar a todos. Porque es la única forma de que yo vea a Daniel Ceballos en la calle. Porque en la calle no se ve. Entonces, Daniel Ceballos. Daniel Ceballos, después de haber encabezado las guarimbas en San Cristóbal. Se lanza con su cara bien lavada. Y por ahí entonces dijo que él viene con la motosierra de mi ley. A acabar con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A acabar con la milicia. A acabar con las comunas. A acabar con todo. La motosierra de Ceballos. Entonces yo tendré que ir a los pueblos. Y pararme la tarima. ¿Me ayuda, Madeline? Sí, claro. No hay problema. Y decirle... Bueno, señor Ceballos, ¿dónde estaba usted? Con la guerra económica. ¿Dónde estaba usted con la guarimba? Responda, señor Ceballos. Patarucos, responde. Ayúdeme aquí, Julio, por favor. O... O... Esto es lo nuevo de la campaña. Porque estos patarucos me retan, me atacan. Todos los días me atacan. Y me atacan. Dios con nosotros. ¿Quién en contra? Antonio, hay que arreglarlo. Ah, no. Y entonces tendré que sacar al pataruco de Adé Copay. Al candidato de la Guanábana. El candidato del puntofijismo. ¡Fuera! 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 ¿Dónde están las sanciones contra Venezuela, burro? ¿Dónde estaba Acción Democrática y Copey, tus partidos? Cuando destruyeron este país durante 40 años. ¿Dónde estaban ustedes? Y ahora vienen a lavarse la cara. Ah, burro. Salpa a las calles, compadre. Patarucos, salpa a las calles, burro Martínez. ¡Fuera! 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 Dijo que usted estaba de paseo. Dijo que usted estaba de paseo en Villa de Cura. Después del paseo, Nicolás Maduro dijo. ¿Quién dijo eso? Antonio E. Carri. Dijo después del paseo de Nicolás Maduro. Ah, porque él sí está de paseo, porque él es chévere. ¡Fuera! ¡E. Carri! Se cree la reencarnación de Arturo Ular Pietri. Perdona, disculpa. No, no se preocupe. Disculpa, Mayelé. Yo lo ayudo. Sí, pero... Tú, Patarucos, tú eres el que estás de paseo. Te quiero ver en los barrios, dándole la cara a la gente. ¡Fuera! Te quiero ver haciendo propuestas. ¿De dónde viene Carri? Ah, de Leopoldo López. De ahí viene Carri, de Leopoldo López. Pero, ¿qué pasó con esta juventud? Que Ramos Alú, Leopoldo López, Julio Borges, Lamachado, Antonio Ledema, le impidieron ser líder dentro de la oposición. Se lo impidieron. Le estancaron los caminos a la juventud. Esa derecha le trancó los caminos a la juventud. ¿O no? Sí. Entonces él cree que puede levantarse y ser de Pataruco a Gallo Fino y eso no se ha visto nunca. ¡No, no, no, no! Porque Pataruco y Carri, para ser Gallo Fino, compadre, te faltan muchos kilómetros, oíste. ¡Te espero en las calles, Carri! Pero él es el que más ha insistido en un debate. Sí, él. Él ha insistido en un debate. ¿Y qué hay debate? Yo le dije, Madeleine, en estos días le dije, porque él insiste todos los días. Entonces me ataca, me ataque, Carri. Ese gallo correlón. Ese gallo correlón. Prepárate, Carri. Pero primero, tienes que correr mucha calle para decir, deja de ser un Pataruco y puedes ir allí, al centro del ring. Te queda mucho, Carri. Quiero verte. Y sobre todo, yo tengo una propuesta. Las siete transformaciones que el pueblo diseñó. Las siete transformaciones. ¿Qué tienes tú, Carri? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu proyecto? Entregar las riquezas de Venezuela al imperialismo. ¿Cuál es tu plan? ¿Tú también estás pensando en disolver la Guardia Nacional, la milicia y la Fuerza Armada? ¿Tú también estás pensando en disolver las comunes y los consejos comunales? ¿Tú también andas en esa idea? ¿Ah? Te estaré viendo, Carri. Y por aquí, mira, me traes otro Patarucos. Yo tengo los nueve Patarucos así, Héctor, en mi casa. Tengo unas sales, las tengo los nueve. Entonces, oye, agarré cuatro así, ¡rum! Sin saber a quién agarraba. Vamos a ver un cuarto. Prometo que los voy a mostrar a todos. Aquí y en la perenigración. Me los voy a llevar para que el pueblo los conozca. En Maracaibo, en Cabimas, en Barcelona. No, 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 no. ¿Les parece buena idea? No, no, no. Esto se ha pasado a los huevos. No, no, no. Dale la palabra a ella, mira. Dale la palabra, porque... No, 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 no. Pero que hace bien, y conozca. Dime, 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 dime. Mira, mira. Ahí, ahí. ¡Que salgan ellos! ¡Que salgan ellos! Porque tienen que sacarlos ustedes. Nosotros no los queremos. Bueno, le siga un sitio en la calle. No, señor. En la calle andamos nosotros. ¿Por qué las calles son? No, en la calle andamos nosotros. ¿Y no lo para? Nadie. Bueno, está bien. Yo agarro, yo agarro los consejos del pueblo. Que ellos tienen su afiche. ¿Cuál es el gallo pinto? Aquí tengo el último, mira. Vamos a ver, mira. Vamos a ver quién sale aquí. Mira, 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 mira. El pataruco de primera justicia. ¡No te da! Con tu permiso No se preocupe El único que dice que quiere batir con usted en la calle En ningún lado sino en la calle Él dice eso Sí, claro José Brito Se mandó a hacer los dientes, vale Misión sonrisa Pataruco de Primero Justicia Hay que ver Si de verdad toda hay gente que se deja embaucar Por Primero Justicia Por Voluntad Popular, por esta gente Por Acción Democrática, por Copey Hablar de ustedes, Brito Y te lo digo así porque no te veo en la calle Te lo tengo que decir en tu cara, Brito Porque no te veo en la calle, compadre Yo estoy con el pueblo en las calles Y no veo Primero Justicia contigo Y tus banderas Y te lo digo Por mucho que sonrías Prepárate para la pela Que les vamos a dar el 28 de hoy Palabra cierta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!